El tema fue fortalecer este proyecto que nació con actividades deportivas. Ahora las actividades se van a ampliar, donde va a haber en las instalaciones también ropero comunitario, donde va a haber ajedrez, algunas actividades para niños, algún oficio como costura, algo de cultura como guitarra y también algo de terapias, de trabajar algo saludable de terapias. Va a estar abierto todos los sábados de 11 a 18 horas, donde vamos a trabajar con el club de la fundación, porque debido al deterioro que encontramos en las escuelas, también vamos a trabajar sobre ese tema. Humildemente, entre todos los voluntarios, en pintar las instalaciones. Invitamos también a asociarse al club de la fundación, donde la actividad va a ser gratuita. Nosotros lo que queremos cubrir con un costo promocional, que lo estamos evaluando, es el seguro también de las personas y los docentes que van a trabajar. Y a ver, está invitada toda la familia, donde la familia puede participar, un adulto puede ir a arreglar su campera, a arreglar su computadora, a escuchar música a través de la guitarra, por qué no jugar una partida de ajedrez y jugar al tenis de mesa y demás. Es una combinación de disciplina. Bueno, entonces hay que hacer la invitación, van a estar todos los sábados a partir de las 11, me decías. Sí, empezamos hace dos sábados, a partir de las 11, estamos ahí en la escuela 146, Juan Manuel de Rosas y Mitre. Me comentabas también que están haciendo otras tareas, otros trabajos desde la fundación. Sí, próximamente largamos en la sede de la fundación, lo que vamos a llevar un proyecto de comunicación social, que se va a llamar Entre Matas y Tortas Fritas, donde vamos a leer noticias, vamos a contar actividades de la fundación. Va a salir en vivo por Facebook y también Entre Matas y Tortas Fritas va a invitar a toda la sociedad proyonegrina, aquel que quiera ir a charlar una temática, la basura, cloacas, temas saludables comunitarios, o campañas solidarias comunitarias, también es creado para tener un lugar donde la gente necesita una campaña, bueno, se puede acercar a la fundación y en este programa vamos a levantar campañas de donaciones de sangre y demás, donde la familia de Viedma o de cualquier lugar de la provincia tenga un lugar. ¡Gracias!